A veces, el resultado del amor es el amargo, y el mejor amigo de uno es el alcohol, sentado aquí sin ningún valor yo. Sigo aquí borracho y loco, perdido en la copo, pensando el sol en ella, y yo llamándote a ti, tú no me contestas, no te puedo olvidar. Ay, de mi mente no te quiero sacar, sigo aquí borracho y loco. Pero como puede ser lento posible, que no lo supe antes, ahora goza tu vida, sigue murmurando, hablando mentiras tu vida, gozando, diciendo rumores mientras estoy sufriendo. Sigo aquí borracho y loco, perdido en la copo, pensando el sol en ella, y yo llamándote a ti, tú no me contestas. Sigo aquí borracho y loco, sigo en lo mismo yo pensando en ti. Sigo pensando en ti, mi amor, perdido en el mundo. Tratando de cobrarme la última vez que te vi. Es el amor. El amor. Sigo aquí borracho y loco, perdido en la copo, pensando en el sol en ella, y yo llamándote a ti, tú no me contestas. No, no, no te puedo olvidar. Baby, es que no te puedo olvidar mi vida. Ay, de mi mente no te quiero sacar. Sube esta voz, sube. Sigo aquí borracho y loco, sigo aquí borracho y loco. Tú sabes quién somos, somos los genios. Sigo aquí borracho y loco. Sigo aquí borracho y loco. Yo estoy perdido sin ti, pensando todo lo bien que puedo hacer si no te tengo a mi lado. Con esta botella de ron, súbelo hasta el cielo si te sientes como yo me siento. Sube, sube. Yeah, la compañía. Dime, baby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.